A continuación, Comunicación y Lenguaje, Sexto Primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Sergio Rodolfo Cuy de León y en esta oportunidad desarrollaré el tema Registros Lingüísticos del Área de Comunicación y Lenguaje para Sexto Grado Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y habilidades lingüísticas. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. En esta oportunidad tenemos en Lengua de Señas a Pablo. Hola Pablo. Muy bien. Recordemos lo que hemos visto en clases anteriores. ¿Recuerdas qué es una opinión y qué es un argumento? Necesito que pienses porque generalmente en nuestras conversaciones utilizamos estos dos elementos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque muchas veces cuando estamos acompañados y hacemos un trabajo colaborativo, necesitamos opinar y argumentar. Pero tenemos que tener muy claro qué significa cada una de estas palabras. Muy bien. La opinión, recordemos que es lo que yo pienso basado en mis experiencias. Esta opinión puede ser positiva o puede ser negativa basada en mi experiencia. Pongamos un ejemplo. Si yo fui por primera vez de viaje a Huehuetenango, pero resulta que el día que yo fui, llovió mucho. Entonces mi opinión personal podría decirle que no me gustó el viaje. Porque basado en mi experiencia personal de que llovió, considero que no es un lugar muy bonito. ¿Qué pasaría si otra persona viaja al mismo departamento en la época donde hay frío? Obviamente hay bonitos atardeceres, los paisajes son hermosos y su opinión sería muy distinta a la mía. Entonces debemos tomar en cuenta que cuando existe una opinión, generalmente está basada en nuestras experiencias personales. Entonces eso no significa que tengamos la verdad. ¿Sí? Veamos el argumento. El argumento es, en pocas palabras, justificar mis acciones o los hechos que están sucediendo. Generalmente, cuando estamos nosotros en una conversación, debemos argumentar nuestras ideas. ¿Cómo lo hacemos? Mostrando hechos que sean reales. Cuando yo justifico mis hechos con situaciones que pueden comprobarse, quiere decir que estoy haciendo un buen uso del argumento. Pongamos un ejemplo. Regresemos a lo que platicábamos hace un momento. El viaje a Huehuetenango. ¿Sí? La persona que fue en una época bonita del año, en donde no hay lluvias, puede argumentar que Huehuetenango es de los departamentos más visitados de Guatemala y esa información la podemos comprobar en un libro, la podemos comprobar en el Internet. Hay datos, hay hechos, hay estadísticas que nos reafirman de que es uno de los departamentos más visitados. Entonces, ¿este argumento será válido o inválido? Obviamente, si hay hechos comprobables, este argumento es un argumento válido. Esto es algo que debemos de tomar en cuenta. Que cada vez que estamos reunidos, siempre vamos a omitir una opinión o un argumento. Entonces, es muy importante que siempre tomemos en cuenta que las opiniones y los argumentos de las personas que nos rodean son válidas. ¿Por qué es esto muy importante en nuestro tema? Registros lingüísticos. Quizás la palabra suene muy larga o muy complicada, pero es mucho más sencilla de lo que tú crees. Veamos, ¿qué son los registros lingüísticos? Existen dos tipos de registros. Un registro formal y un registro informal o coloquial. ¿Sí? Es importante que puedas copiar y anotar en tu folder de trabajo algo de lo que está acá. Dice que un registro formal se utiliza con personas con las que nosotros no tenemos cercanía. Por ejemplo, una persona que conocimos hoy, mi registro, mi forma de expresarme tiene que ser de manera formal. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Sí? Son palabras que hemos aprendido en casa y que hemos aprendido también en la escuela. Entonces, cuando conocemos personas y no somos muy cercanas, nuestro registro tiene que ser formal. También dice que en el registro formal tiene que existir una riqueza de vocabulario. Las palabras son más elaboradas, nuestro léxico tiene que ser mucho mejor y eso también demuestra un nivel de cultura. ¿Cómo adquirimos nosotros un mejor vocabulario y un mejor léxico? Creo que los he escuchado muchas veces, obviamente a través de la lectura, leyendo libros y aprendiendo palabras nuevas. Vamos al registro coloquial o el registro informal. Dice que este se utiliza en una situación de confianza, cuando estamos con los amigos, cuando estamos con las personas cercanas a nosotros, lo utilizamos con un léxico no tan elaborado, utilizamos muletillas, formas muy particulares de comunicarnos. Generalmente utilizamos oraciones cortas y algo muy importante en el registro informal. Nuestra comunicación es más espontánea, porque al final representa mucho de lo que nosotros somos. No buscamos frases elaboradas, no buscamos palabras muy rebuscadas. Entonces, los registros lingüísticos tienen un registro formal y un registro informal. Veamos el siguiente ejemplo. Los saludos. Este saludo, el choque de puños, ¿qué registro crees que tiene? ¿Un registro formal o informal? A ver, ¿qué dices en casa? Muy bien, excelente. Es un registro... Este es un registro informal. Y el que tenemos acá, el estrechón de manos, este es un registro formal. Veamos los siguientes ejemplos. Registro informal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Registro formal. Buenas tardes. ¿Cómo está? Algo muy importante en el registro formal es el trato. Generalmente, cuando son personas mayores, personas adultas, debemos dirigirnos con un trato de usted. Porque es parte del registro formal al momento de comunicarnos. Yo no puedo ir con una persona que acabo de conocer y decirle, mira vos, recógeme esto. O hablar con una persona mayor y decirle, mira vos, pásame un vaso de agua. Esas no son las maneras en los registros formales. Acá, de manera informal, podríamos decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y en el registro formal siempre, mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo se llama? Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta los tipos de registros. Obviamente, cuando estamos con nuestros compañeros, con nuestros cuates, no hablamos de la misma manera. Pasemos a estas dos imágenes. Debemos recordar que muchas veces las palabras pueden ser ofensivas dependiendo de cómo las digamos. Por ejemplo, en esta imagen que vemos acá, vemos a una mamá gritando y vemos a la niña llorando. ¿Qué tipo de lenguaje crees que está usando? Al contrario, en esta otra imagen vemos a alguien platicando sin gritar, utilizando las palabras adecuadas. Entonces, eso es algo muy importante. Muchas veces, cuando estamos trabajando en equipos, cuando estamos con nuestros familiares o con personas que nos rodean, no sabemos modular nuestros tonos de voz y de repente yo puedo levantar mucho mi voz y eso puede resultar ofensivo para una persona. Entonces, eso es algo muy importante a tomar. Dentro de los equipos de trabajo, cuando estábamos en nuestras clases presenciales y cuando volvamos nuevamente, es muy importante que tengamos en cuenta que todos tenemos diferentes roles y que somos muy importantes y valiosos. Acá, como puedes ver, te dejo algún ejemplo de los roles que podríamos tener. Hay alguien que es un portavoz, alguien que lleva la información que la trae. Tenemos siempre pues un secretario, el que toma nota, el que lleva los apuntes. Tenemos un gestor, que es el que generalmente organiza el tiempo, ver cuánto nos puede quedar para la entrega de una tarea, del trabajo colaborativo que nosotros tenemos. Tenemos un animador siempre, pues en nuestros grupos, alguien que es alegre, que nos motiva, que nos invita a seguir adelante. Tenemos un crítico, que en algún momento lo podemos ver con malos ojos, pero nos hace ver cuáles son nuestros errores y en qué debemos mejorar. Y también tenemos un rastreador, que es la persona que lleva libros, que nos lleva información y que juntos, todos con nuestras habilidades y capacidades, hacemos que el trabajo en equipo sea excelente. En conclusión, debes de tomar en cuenta que los signos y los registros lingüísticos son formales e informales. Pero en ambos registros siempre debe existir el respeto. Nunca olvides que nuestros adultos mayores merecen todo nuestro respeto. Pero también, como estamos en un país y promovemos la igualdad y la equidad, ese respeto es también de adultos hacia niños, de hombres a mujeres, y en la diversidad que existe en nuestro país. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa Aprendo en Casa? Comparte con un adulto lo aprendido. Te recordamos, lávate las manos con agua y con jabón. Y recuerda, quédate en casa.